Hoy viernes 13 de agosto les presento los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Sin más, iniciamos este nuevo clip informativo. Un nuevo proceso legal afronta el exalcalde de la Jagua de Ibirico, Alfonso Palacio Niño, quien actualmente se encuentra en detención domiciliaria. El exmandatario fue notificado por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. Por estos mismos hechos, también fueron vinculados dos contratistas por las presuntas irregularidades en la interventoría de cinco contratos de obras ejecutadas en ese municipio durante los años 2010 al 2013. Estudiantes, docentes y personal administrativo del Colegio Pablo VI fueron sometidos a la toma de muestra de COVID-19 en el marco de la reapertura gradual, progresiva y segura. Es un convenio que hicimos con una IPS, tenemos alrededor de dos semanas trabajando en esto para brindarle seguridad a los padres de familia. Iniciamos con los docentes, los grados superiores y ahora ya que estamos en presencialidad con los jóvenes de sexto a noveno. Y así vamos trabajando con los chicos e incluso con los padres de familia que deseen venir a hacerse la prueba. El senador Didier Lobo, autor de la sancionada ley Fuero de Paternidad, rendirá cuenta de su gestión hoy a las 5 de la tarde a través de su cuenta de Facebook. Líderes de las comunidades negras e indígenas participaron de la segunda mesa interétnica para el análisis y priorización de proyectos PDET para la subregión Sierra Nevada Perija. Queremos extenderle un abrazo fraternal a estas comunidades manifestando nuestro sincero compromiso para sacar adelante cada uno de estos proyectos y cada una de estas iniciativas que hemos adelantado para el bienestar de cada una de estas comunidades. El alcalde de la Jagua de Ibirico, Obelio Jiménez, mediante un comunicado a la opinión pública, rechazó el caso de violación de una menor de edad que fue denunciado por la madre de la víctima, quien aseguró ante las autoridades que el responsable sería el padre de la niña, un exfuncionario de la Administración Municipal del periodo pasado. El lunes 16 de agosto, festivo, comienzan las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental del Cesar. Uno de los proyectos a tratar por los diputados tiene que ver con las facultades para el gobernador Luis Alberto Monsalvo a fin de que pueda suscribir convenios y contratos. Y atención porque en las últimas horas fueron capturados en Valledupar dos integrantes del Clan del Golfo, conocido como alias Ángel y alias Luis Carlos, o El Paisa, sindicado de varios delitos. Entre esos, secuestro extorsivo, homicidio, terrorismo y concierto para delinquir. Fueron incautadas cuatro armas de fuego, 270 cartuchos de diferente tipo de munición, dos proveedores, se incautaron 47 camuflados tipo selva, dos equipos de comunicación, 20 pantalones pixelados, 21 buzos tácticos y una motocicleta. El día de ayer fallado un cadáver en estado de descomposición a orillas del río Guatapurí. Medicina Legal y Ciencias Forenses tratarán de establecer si los restos corresponden a Manuel Antonio Botello Riatiga, quien está desaparecido desde el pasado 26 de julio, cuando salió a bordo de su vehículo de su residencia ubicada en el barrio Los Fundadores. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿sí o no, Dubán Bayona? Así es, compañero, el cuerpo lo sabe. Jaro Lortega, mi hermano, bienvenido a CNS Noticias. Gracias por la invitación, contento de estar aquí presentando nuestra nueva canción. ¿Cómo se llama, Dubán? Ella lo era todo, es una canción del maestro Wilfran Castillo. Y por andar de cuerpo en cuerpo la perdí. Con esto llegamos al final de esta nueva emisión de nuestro clip informativo. Pero no se les olvide que este domingo 15 de agosto, a partir de las 4 y 30 de la tarde, se juega el Superclásico entre Panamá y San Fernando. Todos están cordialmente invitados a la cancha del barrio Panamá. Feliz fin de semana para todos. ¡Gracias!